Se han planteado ya en el primer panel algunas cuestiones, algunas aristas de esta discusión muy interesantes que vienen de la sociología o incluso de las ciencias políticas y demás, pero en realidad yo como gestor de la ciencia y de la técnica en la universidad lo que vengo a acompañar y a proponer de que definitivamente nos tenemos que dar este debate, definitivamente tenemos que seguir pensando en que los productos de la actividad académica tienen que complejizarse, tienen que actualizarse, se tienen que transformar en insumo, en insumo para la política pública, en insumo para la gestión, para la gestión propia de la universidad, para la gestión privada, pública, para la toma de decisiones en general. Yo creo que sin lugar a duda los productos de los campos disciplinares y de nuestros investigadores tienen que ser la herramienta para el resto de nuestra sociedad. Es un poco reflexionar en función de para quién, para qué, con qué valor, con qué sentido producimos conocimientos de las ciencias sociales. Es una pregunta, como dijimos también, muy vieja, antigua, pero que bueno, en cada época, en cada momento toma resonancias distintas y en particular en estos últimos años de nuestra sociedad, con las complejidades que está teniendo nuestra sociedad, la política. Bueno, nada, volver a hacernos esa pregunta está bien y hoy nos reunimos en una actividad que se programó previamente, pero que tiene en el medio el acontecimiento tan dramático del intento de magnicidio que se produjo hace seis días. Entonces eso también resignifica o profundiza la resonancia de esa pregunta en un contexto muy crítico de nuestra sociedad, donde me parece que el diálogo, la comunicación, en las formas de vincularnos y de cómo pensamos y de transmitir lo que sabemos es fundamental para aportar, en todo caso, en un sentido de reconsolidación de los vínculos sociales, de los vínculos políticos, del debate político, desde por lo menos los saberes que tenemos desde las ciencias sociales y humanas. Es una actividad que consta de dos jornadas, donde nos encontramos para pensar los desafíos de la comunicación pública, de las ciencias sociales y las humanidades. En este contexto, digamos, tan difícil y tan particular que estamos transitando, donde la digitalización de la comunicación, las redes sociales tienen una gravitación muy importante en nuestros modos de hacer, entonces nos juntamos a reflexionar y hacernos preguntas acerca de cómo intervenir en los debates públicos desde las producciones de la universidad en investigación, digamos, en docencia, en extensión, y cómo vincularnos a recursos como Twitter, como, bueno, modos de redacción que interpelen a públicos amplios, de modo de seguir estableciendo conversaciones con públicos cada vez más diversos, más heterogéneos y, digamos, donde esas conversaciones no siempre transcurren en los ámbitos que imaginamos de antemano, ¿no?